¿Qué tal? Muy buenas. Me alegra muchísimo de que estés por aquí porque en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos ocultar los suscriptores que tenemos en nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo en YouTube, probablemente no tendrás muchos suscriptores en la plataforma durante los primeros meses, incluso durante los primeros años en algunos casos. Esto es como cuando eres el chico nuevo del barrio, que tendrás que irte ganando la confianza de la gente a medida que vaya pasando el tiempo y de que puedas hacer una prueba social inicial. Entonces vamos a ver muy rápidamente cómo podemos hacer esto. Vamos a entrar aquí a nuestro canal de YouTube y para ocultar los suscriptores solamente tendremos que irnos a nuestro ícono que tenemos aquí y nos vamos a YouTube Studio. Hacemos un clic sobre YouTube Studio y se nos abrirá el panel de configuración. Vamos a irnos directamente aquí a configuración y una vez que estamos aquí en configuración vamos al apartado canal y verás que aquí tienes algunas configuraciones básicas pero aquí tienes un menú en el cual también te muestra las configuraciones avanzadas. Haces un clic sobre configuración avanzada y si es tu caso, el mío no es, pero si es tu caso en el cual quieres ocultar la cantidad de suscriptores puedes irte un poco más abajo y verás que tienes aquí una opción llamada número de suscriptores. Tienes un check marcado donde si lo deshabilitas podrás dejar de mostrar el número de suscriptores en tu canal, ¿vale? Esto es completamente a decisión tuya, es un vídeo bastante cóctico pero para que veas cómo puedes ocultar estos suscriptores en tu canal de YouTube. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!